¡Suscríbete! El primer equipo en el que entras es como que por así decirlo tienes pájaros en la cabeza, ¿no? Es el mejor equipo del mundo que vas a llegar súper alto y luego ya según pasa el tiempo te vas dando cuenta de que esto es bastante difícil y te lo tienes que currar para llegar a ser profesional. En verdad estar en el amateur de España es mucha suerte porque comparado con otros amateurs de otros países es un nivel súper alto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos desde Dreamcast Valencia y estos son las finales de Dreamcast de Diego Player del circuito Tormenta. Fue una locura esa LAN. En verdad fue la que mejor preparada ha estado del circuito Tormenta, pero también fue la más dura porque jugabas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la noche que estuvimos y luego tenías que levantar el día siguiente a las 7 para volver a ir. En plan ibas muy mal descansado, dormías 4 horas, era bastante incómodo, había mucho ruido. Pero tampoco viene mal porque estar tantas horas, tan concentrado, al final te acaba preparando y por ejemplo no vas a estar tan nervioso jugando. Si está muerto, tiene destello, lo persigue con el suyo propio, la W. Duele perder finales, nosotros hemos perdido 3 ya creo, sí. Pero también te da motivación porque te dice la gente como no gana nada, como que son malos, no sé qué. Pero realmente somos un equipo muy constante porque si no, no estaríamos segundos del circuito Tormenta. Tengo muchas ganas de llegar a la final, ganarla y callar toda esa gente que decía que éramos malos, que no teníamos nivel. Jugar en la final tiene que ser espectacular, por el estadio simplemente. Va a haber 2.000 personas viéndote jugar. Que eso a mí no me ha pasado nunca y tiene que ser una experiencia espectacular. Es una experiencia muy guay. Estar todo el mundo, hacemos mucha piña, comemos juntos, dormimos juntos. Realmente es una experiencia muy buena y yo creo que es la mejor parte del circuito Tormenta. En una academia es verdad que tiene mucho más recursos que un equipo normal. Porque tienes al equipo de SLO, por ejemplo, tienes al coad de SLO que en nuestro caso nos ayuda muchísimo. Yo creo que al final acabas mejorando bastante porque realmente tienes a una persona por encima. Pero realmente tanto en una academia como en un club amateur vas a querer lo mismo que es ganar el circuito de Tormenta y convertirte en jugador profesional.